Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aletella, editor del Independiente. Tenemos un invitado que nos ha deleitado hace unos días con FestiLibro, con un repertorio de canciones, algunas compuestas por él, otras que ha sido, en cierta parte, covers, Martín Pacho, bueno, un escritor casi, pero también un cantautor que es de hilo, pero radica más de 30 años en Arequipa y además es ingeniero electricista, algo bastante peculiar que podemos encontrar en el mundo del arte. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria en este mundo artístico. Muchas gracias por la invitación, gracias al público que te sigue. Sí, te comentaba al inicio de que llevo la vida mía con estas dos profesiones, la de ingeniero y la de músico, y en ambas me he sabido potenciar, me he sabido, digamos, llevar al máximo ambas carreras, no necesariamente juntas, sino un poco separadas, y me ha ido muy bien. Yo arranco en el alma mater, donde he estudiado, en la Universidad Nacional de San Agustín, donde tenía un grupo que se llamaba Gente Joven, y a partir del tercer año, cuarto y quinto, pues estamos en todas las derbenas de todas las escuelas, llamésemos educación, medicina, enfermería, qué sé yo, agronomía, ingeniería química, ahí los fines de semana, y ahí es en donde ya tomamos un poco en serio la música. En quinto año, Juan Manuel Guillén convoca, cuando era alcalde, convoca a un concurso, yo quedo entre los primeros puestos, y casi no me lo quedo porque yo recién era un artista joven, nuevo, ya acabada la carrera, tuve la oportunidad de radicar en Lima, y en Lima estudié canto y composición, porque antes de estar en Lima, yo solo tocaba la guitarra, tocaba la guitarra y era el director musical, pero quise explorar el tema del canto, y también un poco componer, tengo casas particulares con una gran compositora, Lourdes Carguas, y es con ella que me sumerjo y comienzo una búsqueda propia de lo que es la música popular de la costa, la mal llamada música criolla. Entonces, producto del curso, ella me combina a poder grabar un disco, una canción, perdón, y yo elijo una canción que se llama Pecadora, es una cumbia, yo se la había escuchado al compositor, a Carlos Rincón, con dos estrofas, y me llamó mucho la atención, grabo ese valse, y lo subo a YouTube, y a los días, el productor José Luis Guillón Avilés, que es sobrino de Óscar Avilés, me invita al programa de Óscar Avilés, en Lima, y yo no podía creerlo, porque era una invitación al programa de Óscar Avilés, que se llamaba El Óscar de Criollismo, y en donde yo recibí muchos elogios de parte de Óscar Avilés, yo no me lo podía creer, solamente con una canción, y ahí me di cuenta el poder que tienen los medios de comunicación, sobre todo en YouTube, en donde tú subes un video y todo el mundo te ve, y eso me dio fuerzas para grabar mi propio disco. En el 2013, grabo mi propuesta, y con mi propuesta he tenido muchas satisfacciones. Ha sido el primer disco que he grabado, que sin embargo me dio muchas satisfacciones, lo he llevado a muchos concursos, en donde he sido semifinalista en algunos, finalista, y el año pasado he sido ganador en México. Entonces, estoy muy contento por el trabajo que estoy realizando. Martín, a propósito de tu común ordenador y de tu premio que has ganado en México, tú me contaste, antes de iniciar la entrevista, que hubo un percance porque primero no te aceptaron, la postulación, luego sí, y luego no pudiste ir a la premiación. Ahí entra la segunda pregunta que quería hacerte. ¿Cómo consiguias tu trabajo de ingeniero electricista con el tema de músico? Porque si bien es cierto que puedes separar, ¿y en algún momento donde tal vez te has sentido tentado de dejar la música, o viceversa, dejar el arte? Yo creo que a mediano plazo, hablamos de 3, 4, 5 años tal vez, voy a estar dedicado al 100% a la música. Lo digo con esta convicción, porque, a Dios gracias, ya vengo labrando 13 años en el ámbito de la ingeniería, y hemos estado en grandes proyectos, megaproyectos, y ya me siento que toca a la hora de poder darle paso a la otra pasión mía. Ambas cosas son mis pasiones, la ingeniería y la música son mis pasiones. No las puedo mezclar, porque he tenido malas experiencias, trabajando en una empresa consultora grande, hubo, me acuerdo, eran los 100 años de esta empresa, y gente que sabía que hacía música, me invitó para subir, subí, y esto no le gustó a mi jefe, y tuve una mala experiencia. Entonces dije, bueno, perdí ahora, a donde vaya, voy a esconder mi arte, y simplemente voy a funcionar como ingeniero. Y es lo que hago, ¿no? Siempre lo veo a veces con la gente que me conoce, digo, yo de día soy ingeniero y de noche soy artista. Y es un poco esta dualidad que me ha hecho, y que me ha hecho llevar a varios sitios, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, a lo menos de 5 años, yo voy a estar dictado al 100% a la música. Bien, Martín. ¿Tienes algunos proyectos, qué proyectos tienes de cara al 2019 que se nos vienen, algún otro concurso que puedas ganar? Sí, bueno, un poco, te quiero comentar los concursos en donde me he presentado. En el 2013 estuve en el Festival de Claro como semifinalista. Gran experiencia, fue en Cusco. Luego, al siguiente año, un festejo mío llegó al Festival de Pasta Pochiclayo, finalista. En el 2015, merecido y llevo un bolero mío a Colombia, y soy finalista. El año pasado, en julio, participo en el Festival de Punta del Este, en Uruguay, en la filial Perú, y soy finalista. Y, bueno, y el año pasado también, en octubre, es que mando mi canción a México, y ahí por fin logro ser ganador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se viene para Martín Pacho este año? Este año vamos a grabar el segundo disco, el segundo disco íntegro de boleros. El primer disco es un disco que tiene todo, tiene valses, festejos, landós, tiene yaravís, tiene guaynos, pop rock. Este segundo disco es un disco íntegro de boleros, porque el bolero tiene público, y quiero, digamos, potenciar ahora que estoy trabajando fuera, porque me lo han pedido además, me lo han pedido, me dicen, ¿cuándo sacase el disco de boleros? Quiero hacer este disco, vamos a hacerlo en la casa Logic Music, de quien es mi director, Cristian Valdivia, a quien le mando un saludo, y con él vamos a tener el segundo disco, y espero que cuando lo tenga, volver a tu público y poderlo presentar, ¿no? Sería genial. Bien, siempre pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, a modo de acercarnos a la lectura, ¿no? ¿Qué libro nos recomiendas tú, Martín? Sí, yo estoy leyendo actualmente un libro que se llama La distancia que nos separa de Renato Cisneros. Es un gran escritor. ¿Y por qué es que he elegido este libro? Tiene muchos libros buenos, pero me atrapó mucho la historia de su papá, ¿no? El Che. Y estoy justo a la mitad, estoy devorando este libro, porque lo he buscado mucho, pero ya se acabó el tiraje. Le comentaba a Renato, por vía Facebook, que no lo encontraba, y ahora lo he tenido la suerte de encontrarlo, y estoy leyéndolo. Muy buen libro, yo invito a la gente que lea, que siempre la palabra escrita ingresa al corazón y se queda ahí, ¿no? Entonces, es importantísimo leer, y los invito a leer la distancia que nos separa. Hey, Martín, gracias por estar con nosotros, te deseamos mucho éxito, y igual, cuando tengas tu segundo disco, bienvenido a Entre Líneas, porque nuestra idea, o lo que siempre queremos, es que se siga promocionando la gente que hace cultura en Arequipa, y no solo en Arequipa, sino en todo el Perú. Gracias.